En el Ayuntamiento de Valencia de Compromís han colgado una pancarta homenajeando a Stalin. Y esto nos debería asustar exactamente igual que si homenajearan a Hitler, dos totalitarios horribles que hicieron genocidios. Pero uno está mejor visto que el otro. Muchos dicen que Goebbels era un gran propagandista. Pero entonces los propagandistas de Stalin, ¿cómo eran? Si es que incluso actualmente se le está homenajeando. Pero dicen, no es lo mismo, no puedes comparar uno con otro, porque Stalin, pues por lo menos tenía unas buenas intenciones y Hitler tenía malas. Y eso hace que Stalin sea mucho peor, porque es que las ideas genocidas de Stalin incluso son justificadas por muchísimas personas a día de hoy. Mientras se ha acabado prácticamente con el ideario de Hitler y solo cuatro mataos lo defienden, el de Stalin incluso lo están defendiendo actualmente. Eso lo hace mucho peor. Es un virus que todavía no está erradicado. Sígueme aquí y suscríbete en YouTube en Libertad y lo que surja.